El esplendor del rubio sol llanero Araguané y se plasma entre tus ramas Cuando en verano tus flores se desgranan Para pintar el rostro de mi suelo El esplendor del rubio sol llanero Araguané y se plasma entre tus ramas Cuando en verano tus flores se desgranan Para pintar el rostro de mi suelo Mes de marzo de tu lindo contraste Araguané con la sabana Mes de marzo cuando yo la vi Araguané en su ventana Araguané y el brillo de su pelo Araguané, plumaje de turbianes Color del traje con que mi amor Cubre su bello cuerpo Mes de marzo de tu lindo contraste Araguané y con la sabana Mes de marzo cuando yo la vi Araguané y en su ventana Araguané y el brillo de tu pelo Araguané y plumaje de turbiales Color del traje con que mi amor Cubre su bello cuerpo Me prometió darme su tierno amor Araguané y cuando broten tus flores Por eso espero con lindas emociones Por eso espero con lindas emociones Por eso espero con lindas emociones Me prometió darme su tierno amor Araguané y cuando broten tus flores Por eso espero con lindas emociones Que luzcas pronto tu nueva flor así Mes de marzo de tu lindo contarás Araguané con la sabá Mes de marzo cuando ella vendrá Araguané, mi dulce amada Araguané, es que te quiero tanto Mi Araguané, como la quiero a ella Porque tú tienes su mismo encanto De eterna primavera Mes de marzo de tu lindo contarás Araguané con la sabá Mes de marzo cuando ella vendrá Araguané, mi dulce amada Araguané, Araguané, es que te quiero tanto Mi Araguané, como la quiero a ella Porque tú tienes su mismo encanto De eterna primavera Araguané, mi dulce amada Araguané, mi dulce amada Araguané, mi dulce amada